1, 2, 3 ¡Vamos México! ¡Viva Palmas, vamos! Me va a desear Mika Metrio Mika Metrio, perdón Vamos a tener aquí con todos nosotros El MC que estamos en el stage, Víctor Europa, buena combinación, coming back, come back, el regreso, vámonos, venga, los mexicanos apoyando a la raza, Javier Burgos, de Pechito, good move, One drop, una caída, Wow, a little bit windy right now, un poco, Wow, here's the sound of the air, Señoras y señores, Flair Profesional, Desde... Tres cocteleras, Desde México, sí, Javier Burgos, con todos ustedes en el stage, Debe salir Mika Meteo, sí, Mika, Mika Meteo, from Finlandia, Otro de los competidores, que se espera mucho de su performance, One more time his day, una más, lleva, y ayudándose, Y está llegando el señor Malek Pulostris, Y así, control y balance, Javier, Y está, Magic, Magic, Y dos minutos te quedan, Mr. Burgos, Two minutes left, Ahí está, tiempo de hacer flair, Wow, wow, Nice, Nice, Bien, ¿Cómo se preparan los tragos? Ahí, en el stage, Javier Burgos, Y estamos en el cierre, Con todos ustedes, Flair, Un minuto, El tiempo, One minute, Mexicanos de exportación, Señoras y señores, Lo que estamos viendo, Lo que están haciendo en el stage, Sin perder el estilo, Don't miss the style, Ahora sí, Nice, Arena, Ahí, Ahí, El servicio, En el antebrazo, En el antebrazo, En el forearm, 30 segundos, 30 segundos, Garnish, Y parece que va, Otra vez, El cierre, Con el cioco, Skill perfecting, Oh, One drop, Oh, Increíble, Muy buena, Muy buena pasada, Un pequeño drop, Tiempo, Aplausos para Javier Burgos, Let's give it on for Javier, Javier Burgos, Flair mexicano en realidad, Flair mexicanos por rotación, Se nos viene ahora, Si se viene señores, Se prepara todo, Se nos viene Mika, Dimetrio,